¿Por qué no confiar en la magia de la vida? Yo iba en esa expedición en India y de repente ella se dio cuenta de que estábamos muy lejos de la civilización y le preguntó al guía, le dijo, oye, si ahora me picara una serpiente, ¿qué harías? Yo dije, la pregunta es potente, vamos a ver qué dice el guía, ¿no? Y el guía le dijo lo siguiente, le dijo, mira, todos los problemas o toda la solución a los problemas y todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos los seres humanos están contenidas en el espacio que hay si estiramos el brazo y giramos sobre nosotros mismos 360 grados. En este espacio están todas las respuestas y él dijo, cuanto más grande es el problema, el espacio se va cortando y si el problema es muy grave de verdad, le dijo, la solución está aquí, tocándose el corazón. Todas las personas que son capaces de salir de ese destino que tenían predeterminado han hecho una cosa, que es poner el corazón y confiar. A esto yo lo llamo ser capaces de saltar el miedo, porque la vida con mayúsculas está realmente al otro lado del miedo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.